Miserias, miserias, sal, ven, ven por aquí, ven, mira, mis, 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 ven por aquí, ven, sal por aquí, ven, sal, ven, ven, no quiere, va a tener que buscarle una golosina. Miserias, sal, sal, hombre, que todavía no hace frío, venga, sal, ven, a ver si viene, tenés una golosina, a ver si sale, a mí no me enfoques, vale, venga, anda, sal, venga, sal, no hay manera, no, ahora, sal, venga, tírate, tírate, a la una de las dos, vale, venga, no sé si habrá salido un poco de calor.